Tu corazón está temblando es porque Jehová está aquí Tu corazón está temblando es porque Jehová está aquí Tu corazón está temblando es porque Jehová está aquí Levanta tus manos al cielo del rey de belleza a mí No pierdas tu zona, tu fe, en el que quieres decir Adórate por el Espíritu, muy cerca Dios le sabe vivir Aquel que descendió en el monte, aleluya descendió aquí Hermano, o sea mío, porque Jehová está aquí El día que se oyó suave porque Jehová está aquí Salomón y aburró el templo porque Jehová está aquí Si hoy estamos reunidos es porque Jehová está aquí Si hoy estamos reunidos es porque Jehová está aquí Levanta tus manos al cielo del rey de belleza a mí No pierdas justo ahora tu fe Venga, que debes decir, ahora le prensa a mí No pierdas tu fe No pierdas tu fe Si hoy estamos reunidos es porque Jehová está aquí No pierdas tu fe con manos al cielo el rey del rey está a decir lo que no es mucho ahora es tu fe el que quiere decir valoraré con el Espíritu cerca Dios no está de ti el rey desentro en el monte la gloria desentro aquí levanta tus manos al cielo el rey desentro aquí y era nuestra hora mujer el que quiere decir adoraré con el Espíritu muy cerca Dios está de ti el rey desentro en el monte la gloria desentro aquí el rey desentro en el monte el rey desentro en el monte